¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en Deus, la cueva del arcano. La semana pasada estaba yo observando el cielo poblano, con la finalidad de obtener una pista sobre mis teorías de recientes videos. Algo hay en el ambiente, algo hay en el cielo. Y bueno, me dispuse a filmar sobre donde supuestamente deberíamos de ver al poco, que actualmente no se ve, porque todo está lleno de una especie de bruma o una especie de niebla. ¿Y qué creen? De repente me sorprendo. Resulta que capté lo que podríamos llamar el ojo de Dios. Algunos de ustedes han visto algunas escenas del ojo de Dios en el espacio exterior, sin embargo yo creo que pocos hemos captado el ojo de Dios aquí dentro de nuestro planeta. Simplemente son unas nubes que forman lo que sería un ojo, pero gigante. Y bueno, aquí se los dejo para que se deleiten, se sorprendan en estos tiempos en que requerimos un poquito de fe, y para que de hecho sirva a que ustedes encuentren una manera de afrontar la problemática actual de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!